De tanto andar con la vida, con el ritmo de mi corazón Me están pesando los años, el fuego se descansó Tal vez se acerque el momento Cuando ya no esté dormido, y en donde guía el sol En que a veces te abrazaba, y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que paseó Si un día recuerdas al tiempo, que se preocupó por ti Si le hicieras un beso, que ya no me encuentro aquí A tu mamitas que se dio De tanto que el hombre De tanto andar con la vida, con el hombre que paseó De tanto andar con la vida, con el hombre que paseó Cuando firme que a mi vez, y derriba un poco con piedra Un lado izquierdo y otro peces Cuando extrañé a tu madre, y acá al cielo se fue con Dios Si un día recuerdas al tiempo, que se preocupó por ti Si le hicieras un beso, que ya no me encuentro aquí A tu mamita que me dio De tantos que yo pedí De tantos que yo pedí De tantos que yo pedí